Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Ahora, Jesucristo es el Señor. Ser un discípulo de Jesús significa dejar toda misión personal y seguirlo a Él. Significa ponerlo a Él primero sobre todas otras cosas. Amén. Él, el reino, como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, eso significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Seguirlo a Él de todo corazón, con toda intención. Amén. Y sólo a Él. Aleluya. Ese es el costo del discipulado, de ser un discípulo de Jesús, dejarlo todo. Jesús tiene que ser el primero. Amén. Aleluya. Vamos a Lucas. En el capítulo 9, comencemos en el versículo 23. Aleluya. Y nos dice la palabra de Dios. Y decía a todos, recuerda que la multitud siempre seguía a Jesús. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y siga. Amén. Entonces, vemos claramente lo que requiere Jesús, de la persona que decide ser su discípulo, de la persona que decida seguirlo a Él, tiene que negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, negar sus ambiciones, es que sus cosas personales vienen a tomar segundo plano. Primero Jesús, primero el reino, primero el Padre. Amén. Primero la misión de Jesús. Amén. Se nega a sí mismo es lo más difícil para un ser humano, ¿cierto? El negarse a sí mismo, pero eso lo requiere, lo que requiere Jesús, de sus discípulos. Amén. Negarse a sí mismo. Amén. Entonces, hay que tomar una decisión y decir, ok, eso es primero. En todas las decisiones que tomemos, si queremos ser discípulos de Jesús, si queremos seguirlo. Amén. Y eso tiene que ser diariamente. Amén. Y dice, si alguno quiere ir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Cada día, cada vez que nos levantemos, cada vez que despertamos en este mundo, decimos Señor, Te doy gracias, Señor, que estoy para hacer tu voluntad, para seguirte a ti. Amén. Aleluya, para ser obediente a ti. Eso nos dejó de ejemplo. Él siempre dio y lo que hizo, voy a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, para aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, tienen que hacer lo mismo. Primero, Jesús. Hacer la voluntad de Jesús, que es la voluntad del Padre. Amén. Como cuando los discípulos de Jesús le pidieron que le enseñara a orar. Que él le oró a Dios, de esta manera oraba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Amén. Amén. La voluntad de Dios es primero. Amén. Y seguir a Jesús es hacer la voluntad del Padre. Amén. Ser discípulo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Amén. Disciplinado, que sigue al maestro y su enseñanza. Amén. Entonces, como discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que imitarlo a Él. Amén. Él hizo la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesús. Él solo vivió para hacer la voluntad del Padre. Solo vivió por el Evangelio. Solo vivió por el Reino. Amén. Espantir el Reino. Establecer el Reino. Ganar almas. Amén. Ninguno de nosotros va a morir en la cruz por nadie. Eso ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que seguir expandiendo el Evangelio, el Reino. Amén. Amén. Estableciendo el Reino. Ganar almas. Hacer la voluntad del Padre. Amén. De esa manera seguimos a Jesús. Amén. Y cuando habla de negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar hasta actitudes. Que nos impiden glorificar al Señor con nuestras vidas. Eso se llama negar a ese Señor. No quiere decir que no te viene impulso de hacer algo. Pero tú dices, no, esto no glorifica a Jesús. Le tengo que negar a mí mismo. Hasta cuando somos atacados. Tenemos que negar a nosotros mismos. Y decir, no, esto no. Si me trato de defender aquí, no voy a glorificar al Señor. Aleluya. Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando. A los que deseen ser su discípulo. Amén. Recuerda, Jesús no te va a obligar. Amén. Él te llama. Pero tú decides si acepta el yamá. Me recuerdo cuando el Señor me dijo, sígueme. Yo podía haber elegido otras cosas y decir, no. Pero cuando nosotros no ponemos las condiciones, Él pone las condiciones. Y para mí la condición, para seguirlo a Él, voy a dejar todo lo que yo hacía antes. Amén. La profesión que tenía era entrenador de fútbol. Y eso fue lo que me siguió Él a mí. Dejarlo todo y seguirlo a Él. Para aplicarse un ángel, para estar disponible para Él, para lo que quisiera. Amén. Que no estuviera atado a nada. Para cuando me diga, vaya aquí, vaya allá, esté aquí. No tuviera yo excusa de estar atado a nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para las personas que creen que esto salió de la nada. No, fue el llamado del Señor. Y no estaba desocupado cuando el Señor me llamó. Estaba trabajando. Tenía profesión. Amén. Y cuando acepté el llamado y en mi caminar de hacer, de seguir a Jesús, me apareció otra oportunidad de trabajo muy buena. Amén. Pero el Señor no era compatible con lo que el Señor me había llamado a hacer. ¿Cierto? Entonces, que tenía que dejarlo todo y seguirlo a Él. Negarme a mí mismo. Amén. Eso es negarse a sí mismo. Porque en todo mi ser quería hacer que, sin la voluntad de Dios, pero también quería responder al llamado de Jesús, pero también quería hacerlo naturalmente. Un hombre tiene que hacer, responder por su familia, ¿cierto? Ganar dinero. Amén. Pero cuando el Señor dice, es, niégate a ti mismo, sígueme, niégate a ti mismo. Y Él pone las condiciones como Él quiere que tú lo sigas. Él es el que pone las condiciones como tú le vas a servir. Nosotros no ponemos las condiciones, porque entonces no somos discípulos. Si yo le digo, Señor, aquí es que te quiero servir, entonces no soy su discípulo. Cuando me estoy diciendo que le sirva acá. Y eso es el negarse. Hace muchas cosas que tenemos que negarlo para ser un verdadero discípulo de Jesús, para seguirlo a Él como el hijo de sus discípulos. Cuando le iba a uno, le decía, sígame. Y yo le daba todo y lo seguía. Amén. En todo, lo leemos en la Escritura. Que lo jantó y lo seguía. Amén. El discípulo de Jesús tiene que seguirlo diariamente y negarse a sí mismo diariamente. Esto es continuo, todos los días. No se termina cuando dice, oh, Señor, te recibo mi corazón, y hacer su propia voluntad. Eso no es seguir a Jesús. Eso no es ser discípulo de Jesús. O aceptar el llamado y hacerlo como te dé la gana, no como Jesús quiere. Y eso es lo que vemos en la Iglesia de Cristo, en el Cuerpo de Cristo. Hombre y mujer haciendo su propia voluntad, su propia visión, sus propias misiones. Amén. Un hombre que el Señor me dijo que le preguntara que dónde estaba la misión que le había dado. Y le pregunto y así me dijo que le preguntara. Yo le pregunto a ese hombre, hey, ¿dónde está la misión que el Señor te hizo? ¿Qué pasó con la misión? Y me dice, y me responde el hombre, oh, es tan pesada, es tan dura. Entonces, él cambió la visión y la misión que el Señor le había dado. Entonces, no es discípulo, eso no es ser discípulo. Él pone sus condiciones y de esa manera seguimos. Si tú quieres ser discípulo, te hablo. Amén. Esto me recuerda con un amigo que él quería ser entrenador de fútbol. Y como yo era entrenador de fútbol, él vino a mí y me dijo, hey, Enrique, quiero que tú me disipules, me enseñes, me entrenes en cómo ser entrenador de fútbol. Y yo le digo, okay, está muy bien. Estás disponible a venir cuando yo estoy entrenando a mi equipo. El entrenador y el equipo, tú vienes y me ayudas. Y cuando tenga juegos, tú vas conmigo. Y él aceptó todo eso. Amén. Él dijo, yo te pago. No, tú no necesitas pagarme. Ya haz lo que yo te diga y está bien. Y él lo hizo por todo el tiempo que estuvimos juntos. Él hizo eso. Hizo ser discípulo. Él quería aprender. Y eso es lo que hace un discípulo. Seguir al maestro y seguir la enseñanza del maestro. Amén. Y eso es lo que requiere de Jesús. Jesús con nosotros, con todos sus discípulos. Y aquí él lo pone muy claro. Para que no haya ninguna equivocación. Repitamos en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermanos y hermanas. Todos los días te tienes que seguir. Levantarte. Señora, aquí estoy. Para hacer tu voluntad. A veces no tenemos que estar preguntándole todos los días porque ya nos dijo que hay que hacer. Si ya nos dijo que hay que hacer y sabemos lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo y no cambiarlo. No mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que hacerlo. A veces personas saben lo que Jesús les mandó a hacer y siguen preguntando porque quieren cambiar. Lo quieren poner como más, más, una cosa más visible de lo que el Señor le ha dado. Entonces hay que se inventan todas clases de cosas y de ahí también salen las malas doctrinas. Amén. Porque la persona no está contento con lo que el Señor le dio porque piensa que no es poderoso, no es bueno. Entonces empiezan a hacer diferentes cosas. Esos no son verdad los discípulos de Jesús. Cuando tú cambias la misión, la visión que el Señor te ha dado o el hacinamiento que el Señor te ha dado, ya tú dejas de ser un discípulo de Jesús. Ya dejas de ser un seguidor de Jesús. Amén. Ya dejas de ser una persona que se nega a sí mismo y lo sigue diariamente. Amén. Ahí se acaba. La única manera de que haya restauración a ese discipulado y a ese seguimiento de Jesús es arrepentirse y hacer lo que Él le mandó a hacer. Amén. Aleluya. Por eso dice diariamente es un continuo caminar haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús que es la voluntad del Padre. Pablo dijo que él es imitador de Jesús. ¿Cierto? Nosotros queremos imitar a nuestro maestro. En el mundo personas imitan hasta en la iglesia vemos que una persona imita al líder, lo imita a su caminar, su hablar, su vestir, su manerizo, pero están haciendo la voluntad de Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús seguirlo, ¿cierto? Imitarlo a Él, imitar su conducta, imitar su vivir, imitar su verdad. Quiere decir hacerla. Como el Dios que me ama guarda mi palabra. Amén. La aplicamos, la vivimos y como la aplicamos y la vivimos le enseñamos a otros. No cambiamos. No cambiamos su evangelio. No cambiamos su verdad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y lo enseñó a sus discípulos a hacer la voluntad del Padre. Y a sus discípulos enseñaron lo que Jesús le enseñó. Por eso le envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le recordara a los discípulos lo que Jesús les enseñó y los guiara a toda la verdad y les enseñara las cosas por venir. Amén. Nada contrario a la voluntad del Padre, a la voluntad de Jesús. Amén. El Espíritu Santo no vino a nosotros para guiarlo a un diferente evangelio o una diferente doctrina, a un diferente camino. El Espíritu Santo vino a glorificar al Padre y a Jesús en nosotros y a continuar la voluntad de Jesús en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Diariamente. Diariamente. Diga, diariamente hay que seguir a Jesús. Diariamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Diariamente. Aleluya. Diariamente. Hacemos a Lucas 14. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor. Oh, su palabra es verdad. Su palabra es hermosa. Tenemos que deleitarlo en la palabra de Dios como Jesús se deleitó en la palabra de Dios. Amén. Hay que deleitarse. Deleítese. Amén. Lucas 14. Comencemos en el versículo 25. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios. Grande multitud iban con él y volviéndose le dijeron. Pero vemos que muchas personas quieren que las multitudes lo sigan. Entonces, esto es lo que le encanta a ellos cuando oyen de multitud. Amén. Gloria a Dios. para negarse a sí mismo no quiere escuchar. Volviéndose le dijo. Verso 26. Si alguno viene a mí o si me sigue y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. discípulo. Está claro Jesús por las condiciones como hay que ser discípulo. Yo soy primero que todo. Lo que quiere decir él no está hablando de odiar como nosotros conocemos el odiar aborrecer a las personas. No, no. No como tú aborrecer a tu madre. Eso no es lo que él está diciendo. No, ponme a mí primero. Tienes que me ame más que a tu mamá que a todo lo que tú amas. Yo soy el primero. Amén. Entonces, para poder ser discípulo de Jesús tenemos que amarlo a él más que todo sobre todas las cosas. Amén. Pero Jesús va a poder ser su discípulo. Por eso el legarse es importante. ¿Ok? Para ser discípulo de Jesús. Él es primero. La voluntad del Padre es primero que todo. Buscar el reino y toda justicia es primero que todo. Amén. Aleluya. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras emociones. A él primero. Amén. La voluntad del Padre es primero, el Evangelio es primero, el Reino es primero, Cristo es primero. Si lo llamamos, pues el Señor tiene que ser su Señor, tiene que ser su voluntad primero. Como el Dios, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que te digo? Amén. Aleluya. Es importante para ser discípulos de Jesús y tenemos que hacer lo que Él nos dice que haga. Amén. Aleluya. Esas son sus condiciones y tenemos que seguirla. Aleluya. versículo 27 dice y el que no lleva su cruz que dijo Él antes leímos Lucas 9 versículo 23 leímos que tenemos que cargar su cruz diariamente. Amén. Y el que tenía cada uno tenía que cargar su cruz diariamente. Entonces, eso nos dice aquí en 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Amén. Entonces, no puede ser. Si se niega a cargar su cruz diariamente no puede ser. Disciplo de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Diariamente. Diariamente. No importa que tú creas que la carga es pesada. No, ya yo que su carga es liviana. O sea, la voluntad que Jesús nos ponga a ser así se parezca a pesar no es pesada. No es. Con el llamado él da la gracia. Pablo siempre decía por la gracia de Dios soy apóstol. Por la gracia de Dios soy predicador de la palabra. Porque con el llamado él da la gracia. Pero podemos decir no a él cuando nos llama. Pero decimos así, amén. Y cargamos nuestro acud diariamente. Aleluya. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Porque si no, no puede ser su discípulo. Si no crea su cruz diariamente. Si no, se entrega a él completamente. Si no se nega a sí mismo completamente no puede ser discípulo de Jesús. Esas son las condiciones que pone Jesús para sus discípulos. Sígueme. Dejalo todo. Niégate a ti mismo. Aleluya. Vaya ahí. Dice amén. Voy. Cuando él me dijo que me oraba a Colombia con mi familia yo no no me puse a pelear como muchos escuchaban. Muchos dicen ay yo peleo con el Señor. El Señor me dijo que fuera allá y yo dije que no, que no quería que me quedara. Yo me quedo viendo. Y esto no saben lo que están diciendo. Yo decía y me alisté y me fui. Hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Y ya no a todos los dice que vaya a un lugar a otro. A veces te dice quédate ahí y yo en este lugar quiero que me sirva en este lugar y tú tienes que servirle en ese lugar. No te puedes estar envidioso de otro que se ve mejor se ve luminoso lo que el otro está haciendo. No. Haz lo que él te mandó a hacer a ti y no importa si la multitud te sigue o no. No importa si la persona te ha empalmado y le parece que bien que ungido eres que bueno lo que está haciendo. No. Nadie tiene que hacer esto a ti. Tú lo estás haciendo porque Jesús te llamó y tú eres su discípulo y tú te niegas a ti mismo y lo sigues a él hacia su voluntad. Lo que diga a los demás no interesa. Aleluya. Aleluya. El siglo XXVIII Porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla. El siglo XXVIII No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla solo lo que vean comiencen a hacer burla de él es de los que esto es para los que dicen si el Señor te sigue después dejan de seguirlo. Las personas van a mirar y decir mira este no es el que dijo que el Señor lo llamó este no es el que dijo que el Señor lo haya llamado que el Señor lo haya ungido porque no lo está haciendo por eso el Señor no te obliga tiene que ir en tu corazón si por eso dice si alguien desea venir en pos de mí tiene que negarse el mismo entonces eso es lo que nos pide no va a ir en el camino y después decir no yo no esto está muy pesado para mí está muy duro y retirarse el enemigo se va a burlar el primero que se burla y la gente también los conocidos tú y yo Aleluya los que te critican cuando el Señor te hace el llamado y tú lo sigues y si tú dejas de hacer lo que el Señor te llamó y hacer lo que se van a burlar también Aleluya ¿qué Jesús le estaba diciendo a sus discípulos a esas personas que estaban escuchando te va a costar esto le va a costar seguirme a mí te va a costar te va a costar si es posible tu propia vida te va a costar si es posible tu propia vida te va a costar tu orgullo te va a costar tus propias ambiciones te va a costar unas amistades te va a costar pero es precioso seguir al Señor eso no tiene precio pero te cuesta que tu propio pasión, tu propio orgullo, te cuesta tu propio plan, antes que el Señor me llamara a servirle yo tenía mis propios planes hermanos y hermanas llegar lejos como entrenador de fútbol ese era mis planes y otros planes y cuando el Dios sigue me, todo cambió yo no pensaba que iba a cambiar así drásticamente pero todo cambió me trajo una zona de de que yo no tenía control de mi vida eso sucede cuando seguimos al Señor Jesús cuando aceptamos su llamada ya no tenemos control de nuestra propia vida ponemos nuestra vida en su mano en su voluntad en su propósito Aleluya gloria a Dios aquí seguimos en Lucas 14 pasemos al versículo 33 dice la palabra de Dios así pues cualquiera cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee lo puede ser mi discípulo amén que renuncia a todo sea que todo lo que poseemos de nosotros es de él y disponible para lo que él quiere usar nuestra vida y lo que poseemos amén Aleluya ahí se acaba cuando seguimos Jesús cuando somos discípulos eso se acaba yo, yo, yo mi, 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 mi ahora es tu voluntad Señor no mi voluntad no mis cosas todo es tuyo Señor mi vida y todo lo que posee tu profesión me posee a él amén todo todo porque que Dios cualquiera que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo amén eso es lo primero para ser discípulo este niega a sí mismo amén mire lo que aquí escuche muy bien lo que dice aquí en Lucas 14 versículo 33 escúchalo muy bien así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo a repetirlo porque hay personas como que nunca han leído o han escuchado este verso así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo amén cuando él habla de este renuncia no está diciendo que esto lo tiró a todos sino que ahora todo tú y tus posiciones le pertenece al reino le pertenece al señor y tú haces como el señor quiere no como los charlatanes no te no te deje engañar por los charlatanes que andan por ahí charlatanes hablando y manipulando a las personas queriéndoles quitar sus cosas también no estamos hablando del señor de seguir al señor y lo que el señor te diga es la voluntad de él todo le pertenece al reino ahorita lo podemos usar el mi el yo porque tú tienes que negarte a ti mismo le pertenece a él y es lo que él quiera hermanos y hermanas si queremos ser sus verdaderos discípulos mire es Jesús hablándole a la multitud Jesús hablándole a las personas Jesús hablándole a ti y a mí es Jesús no ningún hombre y recuerda Jesús nunca dio tráeme todas tus cosas a mí no le dijo a nadie eso él antes envió a personas que vendieran y le dieran a los pobres ni le decía déselo todo para el dele a los pobres pero el señor quiere que nuestro corazón nuestra mente nuestra emoción entreguemos completamente a él que nada nos ate que no cosas materiales emociones ni relaciones nos aten y nos impidan servirle a él de eso es que está hablando aleluya déjalo todo y sígueme eso llama negarse a sí mismo cuando te dice sí a esas condiciones que está diciendo su renunciar totalmente a todo interés personal total entrega a su propósito y misión a la misión de Cristo sí total entrega total entrega a su misión leyendo esto hermanos y hermanas lo que hemos leído hasta ahora lo que hemos visto tú dónde estás tú te encuentras en esa posición de discípulo de que te ha abandonado a ti mismo o está en ese proceso amén recuerda que con cada llamado ahí está la gracia con cada misión que sí nos da nos da la gracia con cada cosa que nos pide que nos neguemos nos da la gracia él no nos deja solos él no nos deja solos amén gloria a Dios pasemos a Mateo capítulo 8 aleluya gloria al Señor en Mateo 8 comencemos en el versículo 18 nos dice la palabra de Dios viéndose Jesús rodeado de mucha gente mire la multitud siempre rodeando a Jesús pero Jesús no era él no estaba interesado de que la multitud lo siguiera él estaba interesado en guiar a las personas a la verdad no como muchos todo que la multitud Señor mandame la multitud para qué para ellos para ellos para ellos sentirse bien para ellos manipular y quitar no hacer discípulos para Jesús viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó a pasar al otro lado versículo 19 y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas amén el escriba es un hombre conocido conocedor de la ley maestro uno que instruía a otros pero y posiblemente llevaba una buena vida amén versículo 20 Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza amén sabemos que Jesús dio esto era verdad él no tenía ninguna propiedad pero él podía obtener cualquier casa amén Jesús amén aleluya entonces ¿qué le dijo Jesús? tú vive básicamente lo que Jesús está diciendo tú vive bien tú tienes los todos pero si sigue a mí tiene que a toda esa comodidad que tiene por eso el Señor a veces manda personas a lugares que no son cómodos a la vida que ellos llevaban y por eso muchos se niegan cuando el Señor me mandó a nosotros a Cali en el retiro varias personas fueron y me hablaron ahí cuando estábamos ahí en la iglesia en Cali en el retiro particularmente un hombre joven me dijo pastor el Señor me dijo que empezaron la iglesia aquí en el retiro pero no quise porque es muy peligroso no hay dinero entonces el Señor le habló y se le conté ¿qué clase de discípulo es ese? yo había podido ir a Cali y comenzar empezar la iglesia en cualquier lugar de Cali pero el Señor había dicho el retiro eso es ser discípulo tener que uno negarse a uno mismo y hacer la voluntad del padre no buscando nuestra comodidad siempre como lo hace el hombre el hombre siempre está tentado a hacer lo que le se siente cómodo pero la mayoría de las veces cuando el Señor no hace el llamado nos saca de nuestra comodidad la mayoría de las veces aleluya y eso lo que hace es chocar a las personas yo no creo que sea el Señor es el Señor es el Señor entonces este escriba tenía que tomar una decisión una decisión dejar todo y seguir a Jesús o decir no este es mucho como muchos lo han hecho este es mucho muchas veces Jesús le habló a la multitud y dieron esto está muy duro esto es muy fuerte ¿quién va a seguir esto? y eso le pasa mucho hermano después que dicen si a uno que han dicho si pero después cuando ven que las cosas no era como yo pensaba cambien la misión que el Señor le ha dado o completamente se retira que otro cambien la misión y la pintan la colorean como quieren y dicen que le están sirviendo al Señor pero le están sirviendo a ellos mismos no se han negado a ellos mismos solo se están sirviendo a la carne al yo están buscando gloria de hombre están buscando detener a los hombres no esperen la gloria que viene de Dios versículo 21 otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre versículo 22 Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos amén Jesús no está tratando de ser una persona inconsciente o hacer sentir mal a este hombre pero eso es lo que está habiendo que ser unas excusas amén si tú crees que si el el padre de esta persona se fuera tú hubiera muerto no estaría ahí en esa reunión es lo que estás pensando Jesús cuando mi padre se muera y recibe la herencia te sigo excusas Jesús no quiere excusas cuando nos llama a nosotros siempre hay una excusa porque no quieren seguir a Jesús mi esposa mis hijos mi esposa mis hijos estoy muy joven estoy muy viejo tengo que tener todo bien necesito el dinero para esto para lo otro siempre excusas Jesús no quiere excusas Jesús quiere un sí y un amén Jesús tampoco quiere asalariado que estén esperando que el Señor le diga te voy a dar tanto para seguirlo si no más quiere cuando se hace el llamado que diga al sí amén Señor yo te sigo haz tu voluntad en mí como ya está el Cristo en el cielo aleluya negarse a su mismo amén gloria a Dios aleluya gloria a Jesús cuando Jesús dice sigue él no quiere excusas hermanos y hermanas no excusas él a nadie le recibió excusas cuando él llamó a Moisés Moisés tenía excusas pero el Señor no lo escuchó que Moisés le dijo que no sabía hablar Jesús le empezó a hablar otras cosas en él ni la izquierda le paró a esa palabra que Dios tampoco a Jeremia cuando yo que él era un niño que no no podía hablar tampoco todos todos tenemos excusas pero él no va a escuchar esas cosas yo le he pedido sacar la excusa al Señor Señor vea tengo familia y me viene una niña en camino la familia es muy grande y tengo que mantener a mi silla y está tiene mi profesión Señor ha trabajado muy duro por esta profesión alguien me aceptaba esa excusa era mi decisión decir sí o seguir haciendo lo que me gustaba hacer y me daba la mantención para mí y mi familia o con el transcurso que está siguiendo al Señor que estaba haciendo su voluntad que está respondía al llamado pueda recibirse otro trabajo que me salió siempre va a haber oportunidad de uno de enviarse o parar de hacer la voluntad de Dios porque las cosas se ponen difícil o porque hay algo brillante por acá por eso el llama el llamado al discipulado es llegar a ser en Jesús el llamado a seguir a Jesús es llegar a ser bien es cuesta pero tienes que confiar aleluya te escucha te digo de nuevo cuando Jesús dice sígueme Él no quiere excusa amén pasemos a Juan al capítulo 12 aleluya gloria a Dios por ahí muchos andan saltando y brincando yo soy discípulo de Jesús yo soy discípulo de Jesús yo estoy sirviendo al Señor y si miramos cautelosamente detenidamente lo que esas personas están haciendo están sirviendo ellos mismos están sirviendo ellos mismos no al Señor porque están haciendo la voluntad de Dios no la de nuestro Señor Jesús aleluya gloria a Dios pelean por mi si usted mi visión mi visión pero de ellos no de la de Dios no la de Cristo no la del Reino por eso atacan a los hermanos a las hermanas por eso abusan por eso manipulan porque no es la visión de Cristo la visión de Él de no confiar no se niegan a sí mismos no cargan su cruz Juan capítulo 12 versículo 26 le llamo a leer Aleluya gloria a Dios Juan 12 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará amén gloria al Señor clarito amén siervo Pablo se llamó siervo de Jesús o sea esta palabra significaba en este tiempo que se declaró un esclavo de Jesús un esclavo libre que por su propia voluntad se había entregado a servirle a Jesús se había negado a sí mismo el Pablo dijo que todo lo que él había ganado en la vida todo lo que poseía lo consideraba una basura por recibir al Señor ¿sí es? Aleluya y sabemos que el seguir de Pablo seguir a Jesús no fue fácil amén pero era un gozo para él dice que él se gozaba y sabemos que lo ha sufrido amén y si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará amén gloria a Dios aleluya hermanos y hermanas el Señor nunca nos abandonará nunca nos deja amén si le está si somos sus servidores si somos sus discípulos si lo estamos siguiendo a él él está ahí con nosotros amén y la honra de nosotros viene del padre no de los hombres no debemos esperar que los hombres nos den gloria no debemos esperar que los hombres nos acepten esperemos la gloria de Dios no la de los hombres la gloria de los hombres pasajeros sirvele al Señor de corazón entrégate a él tú no pierdes nada antes gana gana tu vida servirle a Jesús es nuestra recompensa aquí en la tierra por salvarnos amén por hacernos hijos y hijas de Dios por hacernos ciudadanos del reino servirle a Jesús es un honor seguirlo a él es un honor hacer su voluntad es un honor aleluya gloria a Dios recuérdalo si tenías duda sé que el Señor te ha hablado a tu corazón y ha quitado todas las dudas Jesús no promete de que no vamos a tener obstáculos momentos difíciles no me diga que en el mundo vamos a tener tribulaciones pero que él había vencido al mundo también nos prometió que él nunca nos dejaría que nunca nos abandonaría aleluya con la tentación nos da la salida de que él nos fortalecerá y su gracia siempre está con nosotros hermanos y hermanas acepta el llamado el Señor acepta ser su discípulo como el Señor si alguien quiere venir en pos de mí que se niega a sí mismo toma su cruz diariamente aleluya gloria al Señor Jesucristo es es el Señor y el Señor y el Señor y el Señor y el Señor